El Evangelio del Día, Palabra que Salva y Transforma Sábado, Octubre 5 En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, En aquel momento, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. San Lucas 10, versículos del 17 al 24 San Juan Diego Radio, el mensajero de María